El sin número de accidentes registrados en Cajamarca obligó a los funcionarios de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones a realizar operativos en distintos puntos de salida de la ciudad. En esta ocasión, la carretera hacia Bambamarca, La Costa y San Marcos fueron las rutas del operativo. Los vehículos de transporte público, privado y de carga pesada fueron los intervenidos. Luis Pilcón, director de Circulación Terrestre, detalló los trabajos que se realizan para prevenir accidentes de tránsito. La mayor incidencia registrada es no contar con brevete, además de la documentación incompleta y los neumáticos de los vehículos en mal estado. Estamos viendo que las llantas no están cumpliendo con lo establecido en el reglamento natural de vehículos. Lo que vemos que han pegado encima de las llantas usadas, ¿no? Sí, son cauchadas, están las llantas y encima ya están en demasiado mal estado, lo cual es un peligro para el conductor, el vehículo, puede causar algún tipo de accidente. Frente al último accidente registrado en la avenida Héroes del Cenepa, el funcionario de transportes indicó que se debe a la irresponsabilidad de los conductores. Han entrado como cinco volquetes, dos están acá, hay volquetes de 15 cubos que han salido ya pagando su infracción, no tienen sus permisos, algunos no tienen brevete y ustedes saben que para bajar esa vía tan peligrosa como es la Héroes del Cenepa y si un conductor no tiene la experiencia suficiente, ocasiona los accidentes que han habido. A veces bajan a toda velocidad, hay jivas, muchos frenan también y el aire, va el aire entonces ya no agarran los frenos, a veces quieren hacer cambio en plena bajada, no entra el cambio y entonces los carros se vacían los frenos y se van y casen a los accidentes. La falta de compromiso por parte de la Policía Nacional se ve reflejada en estos operativos, a pesar de que los efectivos reciben 70 soles por cada intervención. A todos los policías que nos apoyan, nosotros para hacer los operativos oficializamos, mandamos los suces correspondientes, indicando el número de efectivos que necesitamos y a esos efectivos se les paga 70 soles diarios que es su alimentación, a cada uno de ellos. ¿Entonces no vienen obligados, si no hay un pago por medio para que puedan apoyarlos? Sí, se coordina y se les paga 70 soles para su alimentación por día. ¿Pero a pesar de que se pague este monto vemos la falta de presencia de efectivos? Sí, falta un poco más de apoyo, que sea un poco más efectivo y cuando los operativos son fuera de Cajamarca se les paga un día de diáticos que es 140 soles. En uno de los operativos en la salida a Selendín se intervino a un sujeto quien no contaba con la documentación correspondiente y llevaba pasajeros en la tolva de su camioneta. Al ser intervenido agredió al inspector amenazándolo. Ante esta situación, el área legal de la Dirección de Transportes está tomando las medidas para anular definitivamente el brevete del sujeto por esta mala actitud. Los operativos se intensificarán en diversas rutas de Cajamarca con la finalidad de evitar los accidentes que muchas veces enlutan a las familias.